¿La ley prevé también la modificación en cuanto a los porcentajes de aporte tanto del activo como de la patronal o del empleador? Sí, pero no hay ninguna decisión en lo inmediato. Esta es una facultad que se reserva por si en el futuro hay que cambiar la modalidad de aporte. Pero fíjese que la ley establece que si lo que ocurre es un aumento del aporte, hay que ir de nuevo a la legislatura. O sea, el gobierno sólo está facultado para hacerlo por decreto si se trata de disminuir los aportes. Para aumentarlos hay que ir a la legislatura. Sí, hoy el trabajador aporte el 18 y el 22 la patronal. Y de todo igual en ese sentido. No hay retoques en ese sentido. Lo que es concreto es que, para volver al tema inicial, es que en un país del 25 puntos anuales de inflación, obviamente a los jubilados el aumento postdatado de 180 días no les va a llegar de la misma manera. Esa es la realidad. Sin duda, nunca. Eso está fuera de discusión. Además, tal vez no le... Sería necio pretender discutir eso. Esto es realmente, y esto lo hemos dicho con toda claridad, es un esfuerzo solidario que se busca por parte del sector cómo solidariamente los contribuyentes de Córdoba van a tener que seguir poniendo dinero para que los 90.000 jubilados, los empleados públicos, puedan seguir teniendo las jubilaciones que tienen. Además, para muchos puede ese aumento llegar tarde. Digo, los jubilados necesitan también el dinero hoy, no de acá a seis meses, porque muchos también necesitan comprar sus remedios, vivir su realidad que es la de hoy. No es que dejen de cobrar la jubilación. No, no, por supuesto. Se atrasa el aumento. El aumento. Se siguen cobrando. Y en cierta edad... Salve, alguno, ministro, permítame, digo, usted que es médico lo sabe mejor que nosotros, digo, hay muchos que están en situaciones delicadas de salud que tal vez necesitan o les vendría muy bien en ese aumento hoy, y en la casa de inmensos... Felizmente todos los jubilados de la caja de jubilaciones, pensiones y retiros de Córdoba tienen el APROS. Y el APROS para esos casos cubre el 100% de las prestaciones. O sea que en ese tema no va a haber dificultades. Y en la medida que los tratamientos son más costosos o los medicamentos son más caros, el APROS cubre el 100% de las prestaciones. En algunos medicamentos de uso habitual cubre el 50%, etc. Pero en esos casos cubre el 100%. Doctor, lo llevo un poquitito al otro tema del impuesto a las naftas. ¿Cómo sería eso? Es una tasa vial con afectación específica para crear un fondo de infraestructura vial. Son 30 centavos por litro de combustible líquido y 10 centavos sobre el gas natural comprimido. Eso, discúlpeme, es un fondo destinado exclusivamente, pero no se puede tocar para otra cosa. No se puede tocar para otra cosa. Está afectado exclusivamente. Y acá volvemos a lo mismo de siempre. En Córdoba hay rutas, desafortunadamente, hay rutas nacionales claves para que la provincia pueda continuar creciendo, como la ruta 36 que va al sur y al río cuarto, la ruta 19 que nos une con San Francisco, atraviesa el corazón, las dos, atraviesan el corazón productivo de la provincia. Y son rutas prácticamente... Sí, son intransitables. Y son rutas nacionales. No parecen rutas. No parecen rutas. Y son rutas nacionales. Pero bueno, la provincia con estos recursos es más. Ustedes probablemente hayan visto la información. Vamos a iniciar las tareas el 28 de agosto en ambas rutas, en la 19 y en la 36. El 28 de agosto comienzan las obras. Y además de rutas, acá hay... ¿No hay un compromiso de la Nación también de poner parte del dinero para esas rutas? La Nación, la ruta 19, viene anunciando que se va a hacer el tramo San Francisco-Córdoba. Tampoco hay en el presupuesto de este año fondos para hacer eso. Por lo tanto, pensamos que tampoco va a estar. Y en la 36, que la ha transferido, o sea, la Nación se ha sacado un problema con la ruta 36 de encima, no la ha transferido. Pero nosotros hemos pedido esa transferencia. Lo que se ha comprometido la Nación es a entregar, se ha pavimentado el tramo que está destruido. Porque hay tramos incluso en los que le han pasado esa uña y después no se le hizo de nuevo la carpeta asfáltica. Eso sí, la Nación se ha comprometido en entregar esos tramos separados. Y nosotros vamos a construir la vía paralela para que sea autovía. Pero además de sutas hay nudos viales. Acá en Córdoba hay tapones que son muy difíciles de resolver y que también están contemplados. ¿Y ese dinero también va a ir? También, también puede ser utilizado. ¿Cuántos estiman recaudar? 500 millones aproximadamente. ¿Y qué sé yo, Córdoba-Rio Cuarto saldría a 250? No, 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 sale mucho más. Además, Córdoba-Rio Cuarto es una... hay que pensar en no menos de 5 millones de pesos de kilómetros, ¿no es cierto? En 200 kilómetros son mil millones más otras obras que hay que hacer, derivaciones, puentes, etcétera. Porque otro de los problemas es, por ejemplo, los pueblos que están, por caso, en la ruta 19, en muchísimas localidades, ¿cómo van a ser para hacer el otro servicio? Hay que hacer derivados, hay que hacer derivadores. Y eso, me imagino que aumenta... Obviamente, eso aumenta el costo. Por eso digo, la autopista Córdoba-Rio Cuarto tiene un costo mucho más alto que eso. Bueno, pero si se recauda lo que ustedes estiman, al final del mandato de las otras tendrían que estar las dos. Seguramente. Y otra sobra fecha, porque... Está hablando de 500 por año, 500 millones por año. 500 millones por año. Porque tampoco en ningún lado hemos dicho que sólo se va a afectar a la infraestructura vial de esos fondos. La provincia, si resuelve su problema, equilibra la caja. Si resolvemos el tema con la Nación, podrá utilizar otros recursos, además de estos, para el fondo de infraestructura. Y quiero decirles algo, no todas son malas noticias. A pesar de todo lo que ocurre en el país y del clima que hay, la recaudación propia de la provincia de Córdoba está muy bien. Nosotros hemos crecido en los primeros siete meses del año, la recaudación de la provincia en un 30%. En cambio, la recaudación de la Nación está muy por debajo de eso, y esto ya nos está preocupando. Porque bueno, uno no cree en brujerías, pero que las hay, las hay. Porque este mes, por ejemplo, el crecimiento de ingresos brutos, que es un IVA provincial, fue casi del 35%. Y el crecimiento del IVA nacional fue del 12%. Entonces, comparándolo con igual mes del año pasado, ¿no? Entonces, son cosas que estamos mirando con mucha atención. Doctor, en la práctica, ¿a partir de cuándo la gente tiene que empezar a pagar estos 30 centavos por litro de nafta? Cuando se sancione la ley, todavía no está... Si se sanciona, todavía no está... Que se haga publicar en igual a la adicionada. Que eso quiero decir, el procedimiento de que el gobernador vaya a la legislatura está contemplado taxativamente en la Constitución de Córdoba. No es una artimaña. La Constitución prevé que el gobernador puede ir a la legislatura, emitir un mensaje cuando lo considera oportuno por cualquier tema, siempre y cuando la legislatura lo ofreciba. Y el procedimiento de tratar leyes sobre tablas está contemplado en la Constitución y en el reglamento de la legislatura. Todo se ha hecho dentro de la legislatura. Obviamente no se hace porque sí se usan los procedimientos habituales. Esta era una situación especial. ¿El aumento de los impuestos va a aumentar el peaje también? ¿Va a influir? No, no tiene nada que ver con el peaje. ¿No va a incidir en el aumento del peaje? No, no tiene nada que ver con el peaje. ¿Qué expectativa hay, digamos, en el gobierno de obtener una respuesta favorable respecto a lo que se sesionó anoche en la Única Meral, teniendo en cuenta que a Santa Fe y a San Luis no le ha ido bien, y hace mucho tiempo que están pagunando por recuperar ese famoso 15%. No, y Santa Fe cometió... Santa Fe hace dos años y pico, ¿verdad? Sí, pero de buena fe el gobierno presentó el pedido de que no se les detenga más del 15%. Después de dos años y medio, el Procurador de la Nación le contestó a Santa Fe, primero tiene que sancionar una ley, o sea, como en el cuento de la OCA, o fuera de la OCA, después de la OCA, al primer casillero. Por eso nosotros sancionamos la ley. Y por eso, en el otro caso, en el de la demanda, el Procurador de la Nación ya dijo que la Corte tiene que abocarse al tratamiento de esta demanda. Doctor, la última pregunta, para que me quede claro de este tema. En el caso de que se logre favorablemente solucionar este diferendo del 15%, que finalmente la Corte diga sí, tiene razón Córdoba, va para allá del 15%. ¿Se volverían a rediscutir algunos de estos temas? Sí, la propia ley dice que será afectado a la concurrencia del déficit de la caja de jubilaciones, lo dice taxativamente la ley. Y anoche, hay otra ley muy importante, ¿no? Quisiera irme sin decir dos palabras. Hemos presentado también, por iniciativa y por propuesta de la Unión Cívica Radical, la recreación del FOBICOR en Córdoba. Para que junto municipalizar la política de viviendas y crear un fondo que administrado en conjunto con los intendentes de todos los partidos políticos y con seguimiento de legisladores de todos los partidos, nos permita avanzar en la construcción de viviendas. Y ordenar el sistema. Les voy a dar un dato antes de irme, ya veo que tienen ganas de correrme, pero déjenme que les cuente esto. Nosotros no los del noticiero. Déjenme que les cuente esto. En Córdoba hay más de 50.000 viviendas construidas con el sistema de cuotas. De cuotas, sí. El 40% de esas viviendas, los propietarios pagan menos de 100 pesos por mes. El 40%. No pagan nada. El 96% pagan menos de 250 pesos por mes. Y encima de estas cuotas inviables, ya por lo bajas, el 40% de la gente está en mora. No paga. Porque es inembargable la vivienda de son, ¿cierto? Como... Porque es inembargable y porque la gente dice, bueno, tengo que pagar 70 pesos. La verdad es que que lo pague o no lo pague da lo mismo. Entonces, vamos a ordenar también toda esa situación. No, no, quiero volver con el tema de los jubilados. Sí, sí. Porque el radicalismo dice, se cayó el 80%. El 82%. ¿Se cayó o no se cayó? No, no se cayó. No se cayó. Te quiero cerrar con una frase suya. No, no se cayó. Seguimos pagando el 82% sobre el bruto. Los futuros aumentos van a tener un diferimiento de 180 días para los jubilados. Pero van a estar garantizados. Porque lo que tampoco vamos a permitir es que, bueno, dentro de seis meses vamos a ver si se lo damos. El mismo día que se firma, el gobernador firma el decreto de aumento para los aumentos... Salen los dos aumentos. Salen los dos aumentos. Uno entra a regir 180 días después. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, no.